La noche al cielo cubre de inmensidad el viento y el mar sin movimiento también en calma está tu palidez de ondila oh reina de los mares dulcísimos cantares tu enojo calmará de conchas y porantes de imacar, de imacar relucien guirnaldas, guirnaldas en tu frente mi bien, mi bien que seguiré de conchas y corales de imacar, de imacar relucien guirnaldas, guirnaldas en tu frente mi bien, mi bien que seguiré no olvides mi bien las horas que felices pasábamos, pasábamos pasábamos los dos y cuando yo me vaya llevaré por guía tu nombre, tu estrella que alumbre, que alumbre mi ser no olvides mi bien no olvides mi bien que alumbre, que alumbre mi ser que conchas y porantes de imacar, de imacar relucien guirnaldas, guirnaldas en tu frente mi bien, mi bien que seguiré mi bien, mi bien que seguiré de conchas y corales de imacar, de imacar relucien guirnaldas, guirnaldas en tu frente mi bien, mi bien que seguiré en mi bien que seguiré de imacar, de imacar relucien mi bien, mi bien que seguiré de conchas y corales de imacar, de imacar, de imacar y de imacatar, de imacar Así será mi destino Vivir lleno de dolor Llorando lejos de mi maestría Lejos de mi maestría Y de mi amor Llorando lejos de mi maestría Lejos de mi maestría Y de mi amor Llorando lejos de mi maestría Concerco al hombre bien Y en las legalías Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición Y en las lejanías Y en las lejanías Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Día de mi maestría Día de mi maestría